Estamos en Petco, aquí en Madrid en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid y ahorita nos vamos a vender Voy a ir, es tarde Ok, so we went to Lama This is for my brother So that's it And A copa moustache That's what I needed this one too And Let's get out Let's get out I have to buy my coke And we got Strawberries for my son This is coming tomorrow This is for my son This is for my daughter This is for my brother And Then 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 we have a banana, a basil plant that I love to put it in the bigger maceta smells so good and so cute and ice, yellow, tamoy, chips for las tapitas chips, it looks like we're going to have a party but it's just for us let's have it for us and the pot in there and the earth and a little cilantro too so what I'm going to do, I'm going to put this in the basil pot and the basil in the other one so I'm going to put this in the maceta of the basil and the basil in the bigger so yeah, that's a little cute we bought it, this is what we bought yay so much of this here, I'll put it in the basil pot here this is what you want to put on a table this is what I want to put on a table here there this is what I want to put on a table I don't need a lit ya ok ahora con el plan tenemos que hacer esto creo que es lo que es lo que es lo que es lo que es hold on, give me a second ok, vamos a ponerlo aquí ya está programando las raíces y vamos ponerlo aquí vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí ahora con lo que es lo que es lo que es lo que es lo que dice ¡Suscríbete! 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 pues ya estoy aquí en la casa ya está toda la ropa lavadita mañana tengo que ir a recoger al bordo, ir a hacer los taxis tengo varias, varias vueltas que dar, pero pues así es como es, ni modo aún es que ya mañana el gordito va a estar aquí conmigo, ya le compré sus presas, sus bananas y pues ahorita nada más voy a estar aquí, ando comiendo unos waffles con presas bien rico, esa es mi cena y pues es todo por hoy ahí mañana si lo llevo a la alberga, pues ahí blogueo con ustedes y si no, pues ahí ahí blogueo con ustedes de todas maneras, así que pues nos vemos mañana, descansen y buenas noches, bye estoy en break y me reúno de estos estos y esto bien mal